Hola a todos Bienvenidos de nuevo a A mi canal y el vuestro Vamos a ver por donde empiezo Mira, creo que ya Se ve O creo yo que se empieza a ver Lo que es un proyecto de mini fragua La tenía empezada Lo cierto es que la tengo empezada ya desde hace tiempo Y no sé por qué Se resiste un poco La monté A ver si se aprecia abajo La monté sobre un taburete La monté sobre un taburete De estos de De sentarse Como era de hierro Tenía arriba su placa de hierro Que yo he pensado que iba A soportar el ser entero de hierro A ser la base Me interesaba que estuviera un poquito La fragua levantada He pensado que Que mejor Que la estructura de hierro Para soportar El calor y el peso Porque pesa la jodida No pensé en hacerla de ladrillo refractario Como hice una chimenea que hice Ahí en el patio Y otra que hice por ahí en un pueblo de Madrid Y tal Y pensé en hacerla de ladrillo refractario Pero aparte de que son caros Me iba a costar Me iba a costar un huevo luego moverla Y tengo intención de que sea Oye un poco Un poco móvil Si la quiero transportar algún día A cualquier sitio Pues que sea un poquito Un poquito móvil Que me la pueda llevar A donde me dé la gana Así que Esta es la puertecita que le hice Que todavía pues oye Soldando ahí unos tubitos y tal Está Bueno, la voy a enseñar por abajo Para que veáis como Como empecé en el taburete Porque todo esto ya lo tenía hecho Pero Repito que No sé por qué Se me resiste un poquito Bueno, vamos a ver si se ve Creo que se ve perfectamente Lo que era el El taburete Con la plaquita que tenía La plaquita metálica Que tenía aquí Donde iba la Sujeta la madera Lo que hice fue A quien Vemos el El cuadradillo Por donde va a ir Donde va la T del Del soplador Por donde sube el aire Y le hice un agujero Ahí en la placa Y le soldé El trozo de tubo Que viene hacia abajo Aquí tendría el Para limpiarle las escorias El registro Para limpiar las escorias Que se supone que debe estar Conectada Hacia Hacia arriba Que se ve el agujero Perfectamente Vemos el agujero arriba A ver si Si pongo los deditos Vamos a ver Se ven los deditos Por arriba Si lo dejo quieto Se ven los deditos Por arriba Se ve perfectamente Bueno Pues tenía Tenía, tengo No tenía, tengo Todo lo que es El sistema Más o menos montado Tengo la T Donde aquí Voy a enganchar El El aspirador Soplador Que tengo Si en su día Incluso la La encendí un poquito A ver que tal tiraba Y Y bueno Lo vemos A ver Si lo pongo aquí arriba Ahí Donde tenemos el El agujero Donde se supone Que tengo una chapita Le hice la forma Con Con arena refractaria En vez de hacerla de ladrillo Para que no pesara tanto Y me saliera A abaratar un poquito Los costes Tengo ahí La Una chapita Que es de Como de 10 milímetros De grueso Le hice dos agujeritos Nada más Porque no sé exactamente Si soplaría O no soplaría O iba a tirar bien O que Bueno De rectificarlo Hacerle más O cerrarlos un poco Ya llegaría el momento De De hacerlo Trabajando con ella Una vez encendida Todas las paredes El fondo Tengo que decir El fondo Le hice Le fue la primera parte Que hice Primero le Bueno Lo primero fue La estructura metálica Creo que se aprecia Le voy a quitar la luz A la cámara Que si no por abajo No se veía Ahí Creo que se ve Un poquito mejor Le he quitado La cámara Del apoyo Para poderlo ver Un poquito Y le hice Lo que es Toda la estructura metálica Hice como un Como un rectángulo Como un bastidor Sobre Soldé El bastidor Este metálico Que se ve aquí De ángulo De De ángulo De T Perdón De ángulo De T Es un Un ángulo De De 50x50 Un ángulo Normal y corriente No es de T Es de En forma de L Un ángulo Vamos Y le hice Un Un bastidor Se lo soldé A la placa Del taburete Que por abajo Yo creo que por algún sitio Todavía se ven Los puntos De soldadura Y tal No lo hice por arriba No se ve por abajo Lo hice por arriba Si mira Ahí se aprecian Calar un poquito El calor Y eso Bueno Y se lo soldé Todo ahí Al taburete Y luego le puse Una Por encima De la De la chapa Del taburete Le puse una Una pieza De De cerámica Como esta Que es como de A ver si se aprecia El grosor Como de 10 milímetros También Vamos a ver Si se aprecia Ahí Lo vemos ¿No? Como de 10 milímetros Con la parte esmaltada Hacia afuera Porque si no La parte esmaltada Con el calor Puede estallar Y le dejé La pieza cocida Hacia adentro Sin esmaltar Que aparte Mojándola bien Sería más Se iba a agarrar mejor La pasta Porque esto es Arena refractaria Con cemento refractario Que te viene ya preparado Un saco Que por cierto Me costó una pasta No sé si me costó El saco De Me parece que eran 25 kilos Que me sobró un poco Por ahí anda No sé si me costó Como 22 euros O una cosa así O sea Baratos no son Y pensé que en vez de hacerlo refractario De ladrillo refractario Lo podía hacer así El más o menos El mismo grueso Si acaso Igual un centímetro O medio centímetro O menos Pero más o menos Yo creo que entre Entre la pieza De cerámica Más el grueso Que le di Que le di Dos centímetros Más o menos Me hace el grueso Del ladrillo Y fue mucho más fácil Montarlo Para Hombre No me hubiera supuesto Ningún problema Con ladrillo refractario Haberlos cortado a medida Y tal y cual Y haberlos pegado Con pasta Pero Yo que sé No sé por qué me dio Por hacerlo así Me pareció que Para mí Va a ser mucho más barato Porque tenía que comprar El cemento refractario Por un lado Los ladrillos por otro Luego cortarlos Y tal y cual Y con esto Hice el bastidor Le soldé a la placa Del taburete Y le puse los Los azulejos Bueno, azulejos Sí Azulejos cerámicos Se los puse por alrededor Como una especie de Tres piezas La del fondo Y la de los laterales Abajo le puse otra Y la sujeté con pinzas Aquí a la estructura Metálica que había hecho Eché la parte de abajo Que lo único que tenía que hacer Era rellenar Lo único que tenía que hacer Era rellenar A la altura del ángulo Le di un poquito más Como un centímetro más Por encima del ángulo Porque me quitaba un poco El grueso de El grueso de la pieza cerámica Que le metí Me quitaba como un centímetro Y para dejarle Un buen grueso abajo Que mayormente Es donde va a soportar Todo el calor Pues le metí Tres centímetros De De pasta refractaria Con cemento refractario Aunque también dicen Que vale La arena refractaria Con cemento negro normal El cemento refractario Con arena De río normal También dicen que vale Bueno A mí me venía el saco preparado Pues así lo hice Bueno Eché la parte de abajo Y después tumbando Sobre un lado Tumbándola sobre Sobre un lado Le puse una tablita Aquí en En el lateral Y otra aquí arriba Como escuadra Para que me quedara La altura Del grueso que le tenía que echar Que me sirviera como de maestras Y luego lo único que tenía que hacer Era ir rellenando Hasta el nivel De las De las tablitas Que tenía puestas Que por cierto Todavía las tengo por ahí Ahora las voy a buscar Hombre Bueno Ahí tengo las Las tablitas Como se las puse Lo vemos ¿No? Se las puse Al Al borde La sujetaba Vamos a ver Ahí La sujetaba Hombre Del otro lado Ahora no me da Porque por la parte de fuera No me da Pero vamos La idea era así Ponerla Aquí a Hace Era al revés Si no me equivoco Era al revés Ahí Más o menos ¿Eh? Ah pues mira Ahora sí entra Estaba mal puesto antes Bueno pues la idea La idea era esta Lo que pasa que Si me pudiera alejar Para que se viera bien Ahí Más o menos La idea era esta Apoyando así Y cogiéndolo Sobre la pieza De cerámica Que tenía puesta por fuera La sujetaba ahí Y lo único que tenía que hacer Luego era Tumbada sobre este lado Rellenar toda esta parte Y la altura Me la marcaba Esta tabla Y esta Lo único que tenía que hacer Era rellenarlo Y dejarlo tirar Así un día Al día siguiente Cuando ya estaba seco Hacía el otro Y por último Hice el El fondo La parte del fondo Al día siguiente Quitar las tablitas Que sale perfectamente Y bueno Que queda la forma hecha Así fue como me apañé Porque pensé que Iba a ser mucho más fácil Que hacerlo Y menos costoso Haciéndolo con ladrillos Y tal y cual Luego la estructura metálica No se la quité No se la quité Porque me parecía a mí Que no se Daba fuerza Y me servía Para Con una chapita De estas De rejilla Me servía Para sujetar La puerta En este caso Por ejemplo Que ya tengo El cierre hecho Ya tengo el cierre hecho Me falta ponerle aquí Una maderita Que le quiero poner Porque oye Cuando esto se caliente Pues imagino que quemará Y con una maderita Pues siempre va a hacer Una maderita Que iría ahí Sujeta con una tuerca Ya lo iré detallando Poco a poco Abre perfectamente Y cuando lo engrase Un poquito mejor Porque oye Ya repito Que lo tenía ahí Un poquito parado Desde entonces Todo el sistema De ventilación Y de soplado Para el soplado Y de todo eso Eso lo tengo hecho Es una El maestro requero El maestro Recuero Recuero Tiene por ahí Unos vídeos Muy buenos Que de ahí saqué yo La idea De cómo hacer El sistema De soplado De la fragua Y tal Y lo explica muy bien Cómo hacer una fragua Y lo explica muy bien Él hace en metal Tiene su taller Su pedazo de taller Y oye Su herramienta Sus conocimientos Sus máquinas Y él lo hace de metal En plan profesional Imagino con la intención De venderla Claro Esta es para mí Es tamaño mini Tamaño Guardilla Para mí Para calentar algún Hierrito Que es lo que yo quiero Poder calentar algún Hierrito Para templar No tengo intención De fundir Ni nada A ese nivel Pero sí Por lo menos Poder llevar Pues qué sé yo A unos 800 900 grados Que me subiera Porque tengo que decir Que este cemento El cemento Este refractario Sí que según pone En las indicaciones Del fabricante Llega Soporta 1100 1200 grados Me parece que ponía Si no recuerdo mal No sé si era 1100 O 1200 Algo así Y yo creo que me iba a soportar De sobra La temperatura Que a mí me gustaría conseguir Que no sé Y seré capaz A lo mejor se funde antes Pero bueno Yo Oye Intentándolo estoy Bueno pues tengo Toda la Toda la estructura hecha Ya os he explicado Cómo me lo monté La puerta De una rejilla Con unos tubitos Soldando Que además Se puede quitar Ahora con la falta De grasa que tiene Pero bueno En su día La quitaré Para que se vea Que eran unos tornillitos A una parte De la hoja Le sueldo Unas arandelas A la parte del macho Que va Hacia abajo La sueldo En la estructura De lo que es La fragua Y en la puerta Las anillas De esta manera Con lo cual La puerta Cae hacia abajo Y se sujeta Y bueno Pues oye Han salido la bisagra Han salido fuertes Repito Que desde que la hice No Vamos Que lleva ahí Un poquito Abandonada Pues Casi un año O por ahí Y no sé por qué La voy dejando La voy dejando Parece que va a poder conmigo No creo Pero vamos No Y ahora tengo intención De seguir con ella Bueno Pues como ya he explicado Un poquito así por encima Todo Como la hice Me falta Me falta La campana La campana O la reducción Que la tengo aquí Vamos a ver si se ve Vamos a ver si se ve La vemos Lo que es la parte de arriba La salida de humos Que la hice también De Del mismo material De cemento refractario Que tampoco Me costó mucho Porque lo que hice fue Coger un Va a la medida Va apoyado encima Exactamente A la medida Todo En plan Desmontable Eh Pues si me la quiero llevar Ahora tengo que decir Que pesa un poquito No la he pesado Ya la pesaré en su momento Pero Sus 40 kilitos Fácil Sus 40 kilitos Fácil Y bueno Vemos la campana Vamos a ver si se ve Ahí Con su tubito De salida Que aún no tengo Hecha la salida Que yo creo que no la he encendido Por eso Porque me falta la idea De Ah Me faltan las piezas No la idea La idea la tengo Me faltan las piezas Y ando buscando por ahí A ver si suerte Y me las encuentro Y me parece a mí Que Que me va a tocar Comprarlas al final Pero bueno La idea es esa Y fue muy fácil Hacer el cono este Porque lo que cogí fue Un Un escurrepastas Es como Como un plato grande De plástico Con muchos agujeritos Que sirve para escurrir la pasta Los paguetis Los macarrones O lo que sea Eso Para quitarle el agua Bueno En los ante de mi mujer Lo cogí para eso Y lo envolví en Lo forré con una bolsa de plástico Lo metí dentro de una bolsa de plástico Le di forma Aplastándola Vamos a ver Si se puede Adaptando la bolsa de plástico A la forma del Del molde Como si dijéramos Lo pegué Por la parte de arriba Vamos a ver Si tengo una bolsa de plástico Y lo Vale más Una imagen Que mis palabras Me canso de decirlo Pero es que Es así Vamos a ver Porque tengo por aquí Una bolsita Y si lo explico Con un molde Pues se va a entender mejor Fue muy fácil de hacer Bueno pues Vamos a ver Lo tengo por aquí Más o menos Esto Era algo parecido a esto Lo que pasa que con agujeritos y tal Bueno lo que encontré Más a mano Que me pareció bien Esto Esto me hubiera venido bien también Ahora que lo tengo ahí Pero vamos Yo ya lo tengo hecho Porque me hubiera servido luego Para colocar el tubo aquí arriba Así que lo que hice fue Envolverlo de Meterlo dentro de la bolsa de plástico Tal que así Le metí todo el plástico sobrante Hacia adentro Le metido el plástico sobrante Y lo que fui Lo que hice Fue Irle echándole Ah Hice el cuadradito Este que tengo por aquí El mismo Como es la misma medida Le puse en medio El cuadradito Le puse en el suelo Lógicamente Más o menos de esta manera En el suelo Con la parte de lo que iba a ser La salida Hacia arriba Centrado en el medio Más o menos Como se ve Hecho Y lo que fui Haciendo Fue irle añadiendo Pasta por alrededor Pasta de refractaria La mezcla Le fui añadiendo Por alrededor Y a medida que llegué Con la altura Que tengo aquí Que es el mismo Que le he dado Al grueso de las paredes Y del fondo Que son unos Dos centímetros y medio Tres Tres más bien Aquí en algún sitio Lleva un poquito más En el medio Pero bueno Aquí es porque va subiendo Y va cogiendo la forma Ya del De la reducción De la salida de humos Y le fui añadiendo Capas, capas, capas Respetando el Mojando bien Es importante Porque además Lo hice en verano Y secaba muy rápido Y es importante Esta pasta Para pegar Por ejemplo Los ladrillos Pues que los ladrillos Estén húmedos Sumergirlos en un barreño Y tenerlos ahí Sumergidos en agua Hasta el momento Que les vayas a utilizar Porque Si están secos La pasta Se endurece Por un lado Pero no se No se adhiere Al ladrillo Y al final ¿Qué ocurre? Pues que la pasta Está durada por un lado Y el ladrillo Suelto por otro Y bueno Es como si Lo tuvieras hecho piezas Como un puzzle Que en realidad No tienes nada Así que Esta pasta Hay que humedecer Bastante los ladrillos Yo así lo hice Y así me funcionó Y le iba echando capas Capas, capas Respetando el grueso Dos y medio, tres Dos y medio, tres Más bien tres Vamos a hablar de tres ya Pues Así le fui haciendo Fui subiendo Subiendo, subiendo Y cuando llegué a la altura Más o menos De la boca De lo que es la salida Del tubo Al tubo Que tengo por ahí otro Vamos a ver Que tengo por aquí uno Más o menos igual Más o menos igual No, igual Que el que utilicé Y lo que hice fue Al tubo Para que me sujetara Para que no Porque si le das Sobre todo aquí en esta parte Que está esmaltada Este tubo que yo utilicé Si le das Esto es como esmalte Si le intentas cortar Con la radial Una cosa así Salta Esto era de una salida De una caldera Bueno Pues yo lo utilicé Para de la salida Y para que se me quedara sujeto Con la pasta Para que me agarrara la pasta Y si no Al ser liso Que no se me resbale Y se me suelte Lo que hice fue Más o menos Coge Si que es un criterio Por ejemplo Más o menos Así por encima Haces una marca Como a unos Bueno Yo le he dado aquí Un y medio Más o menos dos Me parece que en su día La chimenea Le di tres Pero bueno Para que entendamos la idea Sería más o menos así Y lo que hice fue Hacerle Vamos a ver Si se puede ver Lo que hice fue hacerle Irle marcando Así Como si fueran Como si fueran patas Y entonces le quitaba Mejor dicho Le hacía los cortes De esta manera Hacía los cortes por aquí Y una la doblaba Hacia adentro Hacia adentro Un poco Sin pasarse Y otra Hacia afuera Una hacia adentro Y otra hacia afuera Una hacia adentro Y otra hacia afuera Que hicieran como una especie de V Como si fueran patillas Y alguna incluso La doblé un poquito En forma de L Para a la hora de ponerla Encima del Del molde que teníamos Le añadía pasta De la mezcla Recubriéndolo Y procurando que estuviera Mojadito Y la pasta Que estuviera Al dente Como dicen los italianos Que no estuviera muy dura Porque si no Pues No pega bien Y si está muy blanda Pues se te escurre Que oye Vas jugando con ella Y vas viendo Que tenga una textura Que se pueda trabajar Y que sea cómodo Trabajar con ella No sea demasiado blanda Ni demasiado dura Bueno Y fui añadiendole Capas alrededor Capas alrededor Respetando el grueso Que llevábamos Hasta que llegué Más o menos Subir aquí arriba Tapando lo que eran Las patillas Que había dejado Que me sirvieran De agarre Bueno pues Creo por abajo Prácticamente Lo voy a enseñar Pero me parece Que por abajo Prácticamente no Ni se aprecian Las patillas Vamos a ver Si se aprecian Para poderlo enseñar Si, si se ven Si Vamos a ver Si lo podemos ver Si muevo yo la cámara Y lo podemos ver Porque como siempre digo Vale más una imagen Que mil palabras Vamos a ver Si lo puedo poner de manera Que lo veamos Vamos a ver Ahí, ahí se ve bien Vemos las Vamos a ver Por el otro lado Meto la manita Vemos las patillas Por aquí, ¿no? Vemos las patillas Por aquí Como están Bueno pues Estas es como si dijéramos Estas serían las de dentro ¿Se ven por ahí las patillas? Si, creo que se ven perfectamente Y si lo dejo Si, si se ven por ahí Bueno pues esta como si dijéramos Las de dentro Que una doble hacia adentro Un poquito Y otras hacia afuera Retorciéndolas un poquitín De manera que El fin era Que me quedara Que me lo cogiera bien la pasta Para que me hicieran de patillas Y que el tubo no se me escape De ahí Al ser liso Y bueno Pues yo creo que Quedó bien Perfectamente Se ve una Una pieza Un molde sólido Y me va a sujetar Perfectamente O sea O sea me va a soportar Creo Creo Me va a soportar Perfectamente La salida de De humos Y calor Porque calor va a ser aquí O pretendemos Que sea para eso Una fragua Va a soportar mucho Repito La encendí un poco Pero nada Fue quemando En realidad Cuatro papeles No la he encendido En condiciones Para ver si Si funciona bien O no funciona bien Y es lo que quiero hacer A ver si la termino Para que se vea Si funciona O no funciona Tenemos la Puertecita Con una Una pieza Que no sé Donde la saqué Pero vamos Que tampoco Es muy difícil Hacerla Porque es una Una chapita Con un tornillo Largo Tiene rosca Por un lado También podría valer Una varilla roscada A que le pones Un par de tuercas Una por cada lado Con la chapita La tornilla es aquí Porque va tornillado Va con un tornillo Aquí puesto en Vamos a ver si se ve Es bien fácil Va con un tornillito Puesto aquí Se ve ¿No? Tornillo pasante Por dentro La pestañita Otro tornillo Más largo aquí Y aquí es donde Le quiero poner La pieza de madera Una especie de bolita Una cosa así Con una arandela Y una tuerca Para que cuando esté caliente Pues no me queme Bueno Tengo que decir ¿Eh? Que tengo Me gustaría hacerle Aquí en la parte de abajo Me gustaría Aunque tenga que subir Lo que es el sistema Del cierre Y tal ¿Eh? Aunque tuviera que Que subirle El sistema este Hacia arriba Me gustaría hacerle Una puertecita aquí Una puertecita Por donde meter Los hierros Para no tener que abrir La puerta entera Que no sé si funcionaría Pero me gustaría Para no tener que abrir La puerta entera Y tengo por ahí Una freidora Que anda por ahí Dando vueltas Muerta de risa Que se estropeó Por aquí Y yo creo que Que ha llegado el momento De utilizarla Y aunque tenga que hacer El cierre O quitarle Mirad Esta es la freidora Una freidora Una sandwichera Creo que es Creo no Me atrevería a asegurar Por la pinta Es aluminio Y mi intención Iba a ser Colocarla aquí A modo de puerta O sea A modo de trampilla La puerta la tenemos hecha A modo de trampilla Y esa era mi intención Colocarla aquí ¿Eh? Para Poder abrirla No sé como le haría El cierre Pero vamos Ya eso ya lo pensaría En su momento ¿Eh? Y poder abrir la trampilla Esa para meter Las piezas por ahí A calentar y tal Y que se me quedara Así sujeta A ver si Si se aprecia En la parte de abajo Ahí ¿Eh? Para que Al abrirla Cortando Tendría que cortar Aquí el trozo ¿Eh? Correspondiente Y colocarla ahí Aprovechando las bisagras Que tiene la La trampilla Aunque también Podría colocarla así Sí También podría colocarla así Y no tendría que quitar El cierre Ahora que me di cuenta La idea es No Pero es que La idea original Era colocarla así Para que me sirviera Como de repisa De estantería ¿Eh? Para que las piezas Con una cadenita aquí A un lateral Con un trozo de cadenita Aquí a un lateral Para que se sujetara así Y las piezas por ejemplo Si fuera un poquito larga O tal Que no tener que estar sujetándola Que se sujetara Y no se cayera al suelo Pero esa era la idea Y ahora que estoy metido en ello Yo creo que lo voy a hacer Si se la pondré Voy a decidir A ver si se la pongo Hacia abajo En plan Que me sirva la puerta Como estantería Como yo quería Como repisa Para que me sujete la pieza ahí O así Como una doble puerta Luego cerrar Cierras Y no se te salen las chispas Porque la función De la rejilla Es que no se me salgan las chispas No tengo que recordar Que Yo al taller Le tengo la guardilla Si empiezan a salir chispas Por aquí A lo mejor salgo ardiendo Y entonces las chispas Me pueden salir a mí De cualquier manera Pues oye Tengo por ahí Tengo por aquí Un pequeño extintor Por lo que pudiera pasar Esperemos no tener que utilizarle Pero vamos Que el extintor está ahí Siempre por si acaso Le iría añadiendo Un poquito a poco En la prueba Que le quiero hacer Cuando tenga la salida hecha Que no la tengo No me queda mucho Pero ahí estoy En la pequeña prueba Que le quiero hacer Le haría con leña Y añadiendo ahí Trocitos poco a poco Hasta que yo vea La temperatura que va cogiendo Y tal A ir haciendo diferentes pruebas A ver el resultado que me da Y bueno Pues yo creo que Más o menos Las ideas las tengo Yo creo que lo más gordo Lo tengo hecho Lo más gordo Lo tengo hecho Esta sería el El hogar Como si dijéramos Donde Iba a ir ahí Tengo unos trocitos de madera Que voy echando ahí Con intención De deseando Que estoy De encenderla Pero A ver si la termino Así que yo creo Que en estos días va a ser Que la voy a terminar Ya os he explicado Más o menos Enrollándome como siempre Como la hice Es mini mini Porque tiene ¿Cuánto? Por dentro Tiene 17 Interior 17 por 29 17 por 29 Por 33 17 de ancho Por 29 de alto Por 33 de fondo Mini mini Pero si me sirviera Para Templar Y destemplar Hombre Destemplar es fácil Destemplar es fácil Pero luego subir La temperatura De temple Ya no es tanto Y poder darle El revenido Y tal Para poder hacer Alguna hoja de cuchillo Y yo que sé Cosas de esas Y bueno Vayando con ella Os la quería enseñar Porque en algún momento Había que presentarla Y bueno Presentada está Y a partir de aquí Todos los Los avances Que haga Los iré subiendo Hasta que la tenga Terminada Y funcionando Así que Espero que Os haya gustado La presentación Si alguien Se anima a hacerla Ya sabe Que si tiene alguna duda Lo único que tiene que hacer Es comentar Yo prácticamente Lo gordo Ya lo tengo hecho Me falta conectar La salida A la calle Que más o menos Ya tengo la idea También Y algún detallito Por ahí Y bueno Encender Bueno Pues eso Lo dicho Espero que os haya gustado La presentación Y la idea Ya sabéis Que podéis comentar Y preguntar Si tenéis alguna duda Hay muchas fraguas Tengo que decir Que la gente Se las ingenia Y yo algunas ideas Por las he cogido De ellos Luego las adapto Yo a mi Pues oye A mis condiciones Y a mis posibilidades Y a lo que hay Hay gente Que las ha hecho Por ahí Con una botella De butano Yo tengo que decir Que la anduve mirando Y no me atreví La cosa como son Porque el butano Y las chispas Como que se llevan Un poquito mal Y eso de meter La radiada En una botella De butano Pues como que No me dejaba dormir Así que descarté La idea Automáticamente Hay gente por ahí En internet Que las ha hecho Las ha enseñado Por ahí están Las podéis ver Cuando queráis Ahí Fraguas caseras Y podéis verlo Esta es mi idea Con lo que más o menos Tenía por ahí Al alcance de la mano Y bueno Espero que os haya gustado La idea Ya los Los avances Que vaya haciendo Los iré presentando Venga Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias!